¡Suscríbete al canal! Si no tienes que aplicar realmente lo que tenemos, no creo que tengamos unas malas leyes, sino malas personas que son las que lo están aplicando. En cuanto al crimen, debería de haberse veridad. Tenemos que ir pensando unos esquemas, como te decía, alternativos, distintos. El hecho de castigar más y de aumentar las penas, nos parece, al menos desde el programa, que eso no es lo que va a resolver la situación. Si no es incluso buscar como otros mecanismos alternativos. Si tú a las personas les vas minimizando esa brecha de desigualdad, dejas de que crezcan en entornos de pobreza y amplías su gama de posibilidades, donde puedan establecer un proyecto de vida lejos de la comisión de un delito, independientemente de cuál sea éste, verás que los índices de delincuencia bajan. Muchas personas se integran al crimen organizado porque no tienen proyecto de vida, porque no tienen absolutamente nada más que hacer para proveer a su familia. Y eso no es responsabilidad en exclusivo de la persona que comete un delito. Ahí hay una corresponsabilidad o una responsabilidad amplia de los tomadores de decisiones, del Estado, de la política pública, que no está atendiendo estas brechas de desigualdad. El gran problema de todos los derechos para que estos avancen es que están atravesados por pobreza y desigualdad. Gracias por ver el video.